Bienvenidos a Barman in Red, espero que estéis muy bien, nos vamos a hacer el cóctel Nitek Ya, se pronuncia así, que ha mandado Arturo Santillana desde México Este está basado, el nombre proviene de una antigua leyenda maya Donde una dama se transformó en un lirio acuático Una flor fragante y blanca Lo que muchos de nosotros conocemos con un elufar, de ahí viene el nombre Bueno, pues oye, nos aporta ahí de dónde sale el nombrecillo Venga, vamos a empezar, ¿qué nos lleva? En una coctelera vamos a echarle unos hielitos Leche condensada, nos lleva de leche condensada 30 mililitros La leche condensada muy rica Para meterle un lengüetazo, ya sabéis que yo con la leche condensada me llevo muy bien Luego una leche evaporada, nos lleva 60 mililitros de leche evaporada Pues 30 por aquí Y 30, 60 mililitros de leche evaporada Esto fuera también Vamos a empezar con un ron blanco Que de ron blanco nos lleva 15 mililitros De ron blanco, 15 mililitros Por ahí Un tequila blanco Permiso, voy a ponerlo aquí 15 mililitros también Ahí Y luego nos vamos a ir con un ron malibú Que nos lleva 45 mililitros Que es onza y media Por ahí Una onza Y media Media oncita Por ahí Vamos a hacerle un agitado Bueno, no pasa nada Esto se limpia Don barman, don red, don limpio Es el barman más limpio de internet Qué limpio soy Sí, sí, ya lo sé Nada más corteles Y ya menos Menos cancioncitas Anda, muñeco Vamos Agitar Opa De cóctel Muy fría Acabo de sacar del congelador Cuando tiene así Ya está hielo Venga, muy fría Me ha dicho Echamos la mezcla Por ahí Qué bonito Qué bonito Dejar aproximadamente Una onza Bueno, os va a quedar Más o menos Para que nos entre una oncita Cogéis un licor de melón Un midori Y le echáis Más o menos Una oncita arriba Vale Que nos saca Que nos haga Una capita Cookie, cookie, cookie Muy facilito Aquí todo es facilito Mirad Es una malva Ahí Que le queda Muy bien Y no me mancha La parte de arriba Que la La nata me la mancha Mirad Ahí Yo creo que queda Así Espectacular Con alguna florecilla Seca Lo que os dé la gana Mirad Qué bonito Espero que os guste Que lo disfrutéis Y sobre todo Y lo más importante Que seáis felices Chao Que lo disfrutéis Que lo disfrutéis Que lo disfrutéis